La foto, la foto Buenazo Hola, ¿cómo están? Yo soy Lorenzo, más conocido como el Descocao Y... Yo soy el Tío Lenguado Amigos, amigos, el día de hoy vamos a hacer un plato que lo he comido durante 10 años Oh, sí, sí, sí Es un plato en realidad que lo he comido bastante, pero también me gusta mucho ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a hacer unos riquísimos y facilísimos tallarines rojos Madre mía Ya les contaremos en una historia por qué he comido... Bueno, por qué hemos comido 10 años esos videos Vamos a ver el video por el YouTube muchísimo Chao, chao ¿Cómo están, amigos? Yo soy el Tío Lenguado Hoy día vamos a hacer un plato que, como dijo acá Lorenzo 10 años los han comido mis hijos Porque era sumamente fácil, sumamente rápido, sumamente rico Y hacía para toda la semana Vamos a hacer unos ricos tallarines rojos con carne molida ¿Te acuerdas, Carlichín? Claro, ahí está ¿Te gusta o no te gusta? Sí Entonces, como siempre, lo primero, las medidas de seguridad 10 años has comido eso ¿Y seguirás comiendo por 10 años más? Sobrado Sobrado Como siempre, tu mandil, para que no te ensucies, no te quemes Tu gorrito, para que no caigan los pelos en la comida Y una buena desinfectada Como siempre Lo primero, los ingredientes Mucha gente va a decir que así no se hace Que eso no se usa Que tienes que echarle tomate, zanahoria, apio Yo no le echo nada de eso, yo lo hago rápido La cocina tiene que ser rápida porque el tiempo no nos sobra Entonces ya van a ver mis ingredientes Comenzamos Lo primero, tallarines En este caso son espaguetis delgaditos Ajo y cebolla Y aquí tienes tu salsa roja Pomarola tiene que ser, ¿ah? ¿Ya? Pomarola Tres pomarolas Sal Pimienta Un poquitito de azúcar Un poquitito de vinagre Orégano Y hongo y la oreja Mira, 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 mira ¿Cuánto crees que me ha costado esto? En Elmer Una luca Un sol, hermano Mira, que el peruano se pasa Mira, un sol Ya tienes porcionado Acá para cuatro Ni siquiera diez centavos vale cada sobre Y este También costó un sol Pero ya usamos para el caldo de gallina Bueno, ya saben Orégano Laurel y aceite Y en este caso lo vamos a hacer ¿Con qué carlichín? Con carne molida Carne molida La baratita nomás, ¿ah? Acá hay medio kilo Lo primero que tenemos que hacer es tener los fideos listos, sancochaditos Vamos a hacerlo Te sigo, te sigo, te sigo, te sigo Gracias A ver, compañero Tenemos el agua hirviendo ¿Ya? Un poquito sal Un poquito nomás ¿Ya? ¿Buenas tabas? Sí Delfinado Acá hay medio kilo de tallerín ¿Te gustan los fideos calichín o no? Claro O sea, comemos fideos a forro, ¿no? Sí A forro, comemos fideos No hay pierde con el fideo Lo que leches Sale rico Hasta fideo con mantequilla nomás Fideo con orégano Fideo con ajo Con ajo, riquísimo Con aceite de oliva Uff Yo me acuerdo que mi abuela Cuando no había plata Me daba fideo cabello de ángel Con su mantequillita Y me lo he devorado Buenísimo Claro Les explico lo del fideo Si tú lees el envase de fideo Te va a decir Hiervanlo por 10 minutos Mentira Yo hago que hiervan 2 minutos ¿Ya? Que hierva 2 minutos De ahí apago y lo tapo 5 minutos Ya están listos Con el agua caliente solito Se desancochan Ahorra más Miren Han hervido 2 minutos Lo apagas ¿Ya? Y lo tapas 5 minutos Si se pasa Se van a poner muy suaves Vas probando A los 3 minutos Lo pruebas A los 5 minutos Lo pruebas Si le falta un poquito Lo dejas un poquito más Con el fuego apagado Lo vas probando Hasta que esté al dente No esté muy aguado ¿Ya? Han pasado 7 minutos Hay marcas que se demoran más Hay marcas que se demoran menos 7 minutos apagados Miren A ver Vamos a probar Prueba calichín No tengas miedo ¿Qué más va a decir ahora? ¿Ya está? Como en la televisión Al dente Al dente Sí Soy italiano Italiano Capicci Na quicci Calcio de trici Ya los colamos Los colamos ¿Ya está agua? No la bote En verdad no la bote Pero no, no Mejor no Mejor no digo Vengan acá A su madre Medio kilo de taderín No te vayas Ojo Un poquito de aceite Poquito nomás ¿Ya? Poquito Poquito ¿Para qué es el aceite de calichín? Para que lo ubrique Tranquilo Ya Es para que no se pegue ¿Verdad? Los guardamos Vamos a hacer la salsa Ahora Hacer la salsa Sumamente fácil Y rápida Miren Cebollita ¿Cómo la corto calichín? En cuadrado Pero no es tu fuerte En cuadrado No, no es mi fuerte La corto en triángulo Hay unas señoras Que agarran la cebolla Y que la cortan En la mano Así En la mano Tío Sí Sí Mi respeto Esa es tu tía La que corta así Bien chiquito Lo más chiquito que puedan Igual cantidad de cebolla Que de carne En este caso Le he puesto Medio kilo de carne Entonces le ponen Medio kilo de cebolla Igualito ¿Verdad? ¿Para qué? Para que aumente también ¿Ves no? Ya tengo mi cebolla Cortadita En cuadraditos Ahora Nos agarramos con los ajos Una chancadita Ya tengo mi cebollita Y mis ajos En cuadraditos Todo lo vamos a freír junto Y ahora solamente La carne La aderezamos Un poquito de sal Pimienta Listo Ahora sí A la cocina Ahora Vamos a hacer la salsa Que es lo principal Lo primero Un poco de aceite Carichín ¿Cuántos videos Tiene esta botella de aceite? Por lo menos Cuatro Cinco Y mira como está Poco nomás No eches mucho aceite Malo Ya Listo Que primero se fríe la cebolla Y después se fríe el ajo Todo junto Igual se va a cocinar Igual se va a cocinar Que no se quede en nata Que no se quede en nata Está rico Uy Ya te lleva pero no Claro Ese dorcito De ese aderezo Es básico Para el peruano Ya está la cebolla Transparente Ya Le metemos La carne Todo Todo A ver Guau Mi madre Que se despegue bien Ahora Nuestra salsa roja Nadie se da cuenta Todo el mundo cree Que has echado tomate Zanahoria Apio Nada De sobre No más Rapidito Rapidito Mira a ver Ya está agarrando color ¿No? Ahí 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 Un poquito De azúcar Uy Se pegó Compra buen azúcar Pecuñado Y pues Un poquito De azúcar Ya Un poquito De vinagre No mucho Miren Un chorri No más Guau ¿Qué tal huele? Claro Huele a peru Ve Una Dos Tres Cuatro Le voy a echar cinco De mis sobrecitos Orégano Dos sobrecitos Tres Listo Como esto va a hervir Una media horita Para que todo se Se junte Hay que echarle un poquito De agua O el agua De los fideos Guardas un poquito Un poquito No más Ahí está Ahí está Un poquito más Ya Suficiente Porque esto se va a ir secando Se va a secar un poquito Vamos a probar A ver Una probadita Un poquito sal El quinto sabor Métele ¿Ah? El quinto sabor Métele ¿Cuál es ese? La inomoto Está loco Está loco Solamente la ceviche De la sopa Y ahí suavecito No más Ahí calichín Prueba Se va a quemar ¿Ah? Métele ¡Ah! ¡La miércoles! Te lo juro que quemó No, ahí no más Ahí no más Te lo juro Te lo juro Que quemó Está bueno Está bueno No, no Está bien, ¿no? No, está muy bien Está muy bien Uy, uy, uy Le bajamos el fuego Y lo tapamos Una media hora Vayan ustedes probando ¿En serio es media hora? Sí, más o menos media hora Porque quiero que la cebolla Se desaga un poco, ¿no? Ya, si te mueres de hambre Lo sacas antes, pues Han pasado 15 minutos Vamos a ver cómo está Siempre hay que ir moviéndolo, ¿verdad? De vez en cuando Abren y mueven Mira eso, tío Guau ¿Estás con hambre de calichín o no? Claro Está buenazo Creo que lo sacamos antes, ¿ah? A ver, vamos a probar así ¿Sabes qué? Está tan rico que nosotros lo sacamos antes Porque Nos ponimos de hambre Vamos a darle 10 minutos más O sea, en total van a ser Media horita Ya no aguantamos Han estado 20 30 minutos exactamente Miren cómo está Ah, su madre Ya no nos aguantamos Apago Vamos a servir Mira eso, tío Ah, su madre Guau A ver Servimos ¿Poquito o bastante de calichín? Bastante carbohidrato Ay, ay, ay ¿Bueno para el pelo también o no? No ¿Así está bien o más? Ten cuidado que mucho rojo Te pinta la boca, tío Así, ¿no? Sí, ten cuidado ¿Más? Está bien, está bien Si uno quiere más se sirve, pues, ¿no? Hoy día no he venido a camarógrafo Hay que aprovechar Mira eso, tío Mira eso Guau Mira, 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 mira Esa crema Mira, mira 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 Dios mío Uno Uno, ¿verdad? Dos Dos Un poquito más Y un poquito más para acá Dejamos para acá Para la noche Para la noche Buena, primo Un poquito para acá Un poquito para acá La foto La foto Van a salir cuatro platos igualitos a estos Miren, así como el peruano Así, tacuchi Fuerte Mira ¿Con esto te doblas o no te doblas, Lorenzo? Claro Vamos a probar Mira eso Mira, mira A mí no me gusta darle toda vuelta, ¿verdad? Porque ¿sabes por qué no le doy vuelta? Porque después la salsa se queda abajo en la olla Y el que come al último, come mejor En cambio así Mira Algo muy importante Que me he olvidado en todos mis videos Siempre hay que agradecer al jefe Lo que estamos comiendo Gracias, jefe, por esta comida que nos das ¿No? ¿Vos estás mal, Calichín? Claro Está bien Siempre me he olvidado Y a partir de este video Para todos Gracias, jefe, por la comida Probemos Ay, 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 ay Mira eso, ¿eh? Si no me muero, me huevo loco ¿Cómo me voy a ir del Perú, hermano? Con estas maravillas ¿Cómo me voy a ir? Ni loco Quiera tu país Quiera tu tierra Quiera tu patria No votes basura Cuida Cuida tu tierra Enséñale a tus hijos de esos A no votar basura Señor, buenos días Señor, buenas tardes Señor, buenas noches Permiso, por favor Nada más Hablar no cuesta, tío No cuesta Hazlo Guau Ya no me aguanto, hermano Eso está, pero, de campeonato Mira, mira, eso es Los costo Rapidito porque me muero de hambre Miren, ¿eh? Medio kilo de carne molida a la baratita Seis soles Medio kilo de fideo Un sol cincuenta Tres pomarolas Tres sesenta Medio kilo de cebolla Un sol Cuarenta centavitos De ajo, orégano Y laurel Cincuenta centavitos De azúcar Y vinagre En total Trece soles Ahí está No miento Cada plato Cuánto cuesta ¿Cuánto cuesta la calichín? Eh, 3.25 Ya, 3.25 Tío, este platazo ¿Te llenas o no te llenas? Claro Claro El Perú es así Estimado Así es el Perú Quierelo Gracias Prueba, calichín Tu plato de 10 años que comías ¿Te acuerdas? Vamos a probar Ay, ay, ay Mi plato De tu niñez De mi niñez, adolescencia Y juventud, todo ¿Y seguirás comiendo, tío? Buenazo Buenazo Ya, pa, pa, pa ¿Te vas a acordar tú? Tu niñez o no No hay horas, pues, tío No hay horas Buenísimo, buenísimo ¿Quieres papel? ¿Quieres papel? ¿Pañuelo? 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 Secretito del tío Lenguado Siempre que comas Ayarín con salsa Comen en un plato Hondo ¿Para qué? Ya vas a ver Este es mío Por si acaso Corta tu pedacito de pan Esto lo hacemos acá en la casa Y mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira, mira Lo deja limpiecito Y bueno, amigos Espero que les haya gustado Muchísimo este video Ya saben que lo pueden seguir A mi viejo como Tío Lenguado En Instagram Y a mí como De Jocados TV En Instagram Y en todas las redes sociales Segundo canal Que es la principal Facebook, Instagram Y lo demás Tío Lenguado De Jocados TV Chao, chao Nos despedimos Vamos a dormir Tío Lenguado Tío Lenguado